Sigue a Miguel Martínez en Éxtasis Radio desde la Ciudad de México desde la Ciudad de México. Éxtasis Radio somos y seremos una marca líder en publicidad en conjunto con Producciones de Saúl, Producciones Barrios USA, Producciones Calimán, Maqueda Entertainment, JC Producción, DMP, Entertainment, Publicidades RG, Espectáculos TV, Producciones Lara y muchos más. Éxtasis Radio Atlanta Group. ¿Acaso hay otra más? Estás escuchando Desvelados aquí en Éxtasis Radio. Aquí en Éxtasis Radio. Y para el sonido. Éxtasis Radio. Éxtasis Radio. Que prendan la vela y no den barato. Báilemos la cumbia, es la cumbia buena. Báilemos la cumbia, es la cumbia buena. Y para los sonidos de México y la viola americana, se lo dice Max Corre, en Guamacomayor. Yeah, yeah, yeah. Y a ritmo de cumbia, buena, saludotes ahí a todas las personitas que nos están escribiendo a través de Messenger, muchísimas gracias a todas las personitas que se están reportando desvelados, está causando sensación mi Tony, la mera neta. Y luego con la música que tenemos exclusiva, escúchenme bien, nada que la que hueva y que la jeta, nada, nada de eso compadritos. Éxtasis Radio produciendo, produciendo de verdad agrupaciones chingonas, de verdad yo se los digo sinceramente, viene viene temas de estreno por parte del grupo Yeah, Noches Oscuras aquí en la Unión Americana, Noches Oscuras, un exitazo, por supuesto, por supuesto Misael Rodríguez allá, que Coco Antillano, también con su nueva producción, una una chingonada de verdad de música, de música y de verdad música exclusiva aquí, no la vas a escuchar en otras partes, aquí la vas a escuchar en Éxtasis Radio primero, ya después ahí con publicidades, aquí en la Unión Americana somos, por cierto, la línea de radio, claro, junto a la de Poblaneta, igual no manches mi Tony, también el pinche Angelito, también Eric, también chingona su radio ahí, escúchalas ahí en Tunen Radio, ahí la música, todo el día, pero bueno, volvemos a lo mismo, de verdad, de verdad, muy agradecido con las agrupaciones, con las producciones, con todos los representantes, fíjate mi Tony, y público en general, pero vamos a estar ahí, la verdad, en una, en un, en un evento chingoncísimo, allá en el estadio Azteca, para que los que me están escuchando, y creen que mamada de Éxtasis Radio, la mera neta, gracias a Dios, estamos, estamos haciendo cosas chingonas mi Tony, vamos a estar en un evento chingón ahí, nuestro sello, ahí de Éxtasis Radio, junto con sellos reconocidos, de verdad, muy agradecidos, que nos hayan invitado a este súper conscientazo, que se está cocinando, pero vamos a estar allá, en el estadio Azteca, ahí para toda la banda, representando orgullosamente el movimiento sonidero, cincuenta y un años de sonido La Changa, veinticinco de sonido MV Gitano, treinta y cuatro años, treinta y cuatro años, escúchenme buena música, por parte, afortunadamente de sonido terremoto, también con nosotros, y más, y más, Juanito Duarte, La Conga, de verdad, muy agradecidos, la neta, la neta, se tenía que decir y se dijo, bueno, pues, muchísimas gracias, estamos escuchando a Max Torres, el Oaxaco Mayor, la cumbia buena, ya venimos con el chiste. Néstor Juárez, en cabina, Néstor Juárez, en cabina. Bueno, ya a las doce con doce, ay cabrón, no manches, cabrón, a ver si no le salen las brujas. Bueno, ya les estaba yo diciendo, compadritos, de verdad, muy agradecido con la nueva propuesta que nos hacen allá por parte de Banda Max, por parte de Televisa Music, de verdad, chingón, me siento orgulloso, y gracias a ustedes, porque jamás y nunca dejaron de creer en su servidor, y por supuesto, en toda la producción, en toda la producción, en toda la producción de Ictasi Radio. Vamos a estar ahí en un evento chingón, ya estaremos ahí compartiendo el flyer, mientras síganos a través de Facebook como Juárez Morales Néstor, Néstor Juárez, la página de Yo Respiro Salsa, Ictasi Radio, por supuesto, la picardía y los chistes ahí con el maestrín, hay una página chingona también, y por supuesto, los programas en Ictasi Radio TV. Bueno, pues, para toda la pinche gente, chingonzota, que le gustan los chistes, ya a las 12 con 13, ya mi Tony, entre más me deana ya, me crece. Dígate, había una personita que, pues, adivinaba el futuro, ¿no cabrón? Entonces pasó por ahí una persona ahí como Néstor Juárez, ahí medio pendeja, ¿no? Diciendo, ay güey, no mames. Ese señor adivina, ¿no? Y ganó un chingo de varo. Entonces este güey le dice al señor, buenas tardes. Le dice, este señor, oiga, pues, no manches, o sea, es una chingonada lo que usted hace, ¿no? Pues de adivinar el futuro, de adivinar lo que si mañana mi vieja me deja, si me voy a cambiar los calzones. La chingada, ¿no? Los agacho, deme unas clasecitas. A lo que dijo el vato. Pues claro, si quieres, con gusto. Yo te enseño, meño. ¿De verdad? Dijo el otro güey, ¿de verdad? Sí, claro que sí, mañana yo te espero allá en esta dirección, si quieres, ve para allá, no hay pedo. Yo te enseño, güey. Total, al siguiente día, este pendejo como Néstor Juárez, va para allá, para la dirección, toca el saguán, sale este güey que adivinaba, y le dice, te adivino, que vas a cruzar el portón. No mames. O sea, huevo, lo cruzó, ¿no, güey? Chingue su madre, Tony. Dice, te voy a adivinar que si compras un billete de lotería te vas a llevar, no mucho, pero hay más o menos. Y dijo el vato, no, 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 ya después, ya después, ya después, ahorita lo que quieres de que me, pues me muestre, ¿no? Me dé clasesitas de esto, de cómo, de cómo ir adivinando, ¿no? Está bien, pásate. Que lo pasa la recámara, güey. Dice, toma asiento. No, pues ya se sentó. Y el pendejete como Néstor Juárez, se sentó el güey. Dice, quítate la playera. No mames, ¿de veras? Sí, quítatela. Quieres aprender, ¿no? Debes de quitarte la playera. Ok, chingue su madre, ¿no? Se quitó la playera. Quítate los pantalones. ¡Ah, cómo, jefe! No, pues, quítatelos, güey. Chingue su madre, se los quitó. Los calcetines. También se quitó los pinches calcetines. Y le dice el vato. Por a los calzones. Dice el güey. No, no mames, me quiere coger. Eso, le. Ya vas aprendiendo. Ya vas aprendiendo. Ya vas aprendiendo. Así que aquí quedó el chiste. No mames, Tony. Vámonos, con más música. Ya nos despedimos. Ya, muchísimas gracias. Ya tuvimos la historia terrorífica. Tuvimos ahí un chingo de chingaderas acá. En desvelados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos, de verdad, haciendo cositas. Cositas chingonas, de verdad. Gracias, compadritos. A todos los que nos están escuchando. Y los que van a escuchar este pod. Mil, mil bendiciones. Ya nos retiramos. Ya son las doce con diecisiete. El día de mañana hay que ir a camellarle. Hay que ir a ganarse el pan de cada día. Toda mi gente trabajadora. Y toda mi gente adicta y aferrada. Dijo sensación Caney. Un fuerte abrazo, compadritos. Ya de madrugada. Ya feliz, feliz miércoles. Todo chingón. Vámonos. Vámonos, mi Tony. Ya a descansar. Vámonos a dormir la meme. Y por qué no acuchiplanchar. ¿Sí o no, güey? ¡A huevo! Bueno, pues, compadritos. Los dejo hasta donde quiera que me escuchen. Reciban un fuerte abrazo. Nos vemos. Nos vemos este próximo jueves. A partir de las once de la noche en punto. No mames, mi Tony. Ya cualquier cosa, ya mándame un mensaje, cabrón. Ya para que ahí la gente sepa que vamos a transmitir once treinta, cabrón. Bueno, ya. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Somos desvelados a través del www.spreaker.com. Mi bandita. Chingonzotes, compadritos. Muchísimas gracias. Compartan este pod. Buena música aquí en Ectasis Radio. ¡Hasta la vista! ¿Cómo la gozan con? Los de Aquino ¡Extasis Radio!